Muy buenas a todos, aquí mi huelín, mi huelón, comentando desde mi habitación, gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual hoy traigo las mejores cámaras en el mapa de torre con Valkiria, no van a ser con Pulse, por Dios. Entonces, bueno, gente, este vídeo estaba muy deseado en el canal, ¿no? Lo pedíais un montón y la verdad es que me ha costado mucho traerlo, bueno, he tardado mucho en traerlo porque tenía que meterme en el mapa y ponerme a investigar dónde colocar las cámaras para yo luego decir, pues mira, estas son las mejores, estas son las peores. Entonces, bueno, no es la guía definitiva porque aún seguro que hay un montón de sitios para colocar cámaras que yo no conozco, que no he descubierto, pero os voy a traer una guía que la verdad es que es muy completa y que seguro que os va a venir muy bien. Entonces, bueno, gente, espero que os mole un montón, vamos a ya dar comienzo con ella aquí del tirón sin corte ni nada y, bueno, también recordar que dentro de poco van a cambiar a Valkiria, le van a poner cuatro cámaras en lugar de tres, con lo cual esta guía, pues bueno, tendrá más juguitos, será mejor. Entonces, bueno, las primeras cámaras que vamos a colocar son muy sencillas, a mí me las han hecho alguna vez, en casual sobre todo, porque es mucho más interesante hacerlo en casual que en ranked, pero bueno, no pasa nada, siempre viene bien. Lo que haremos será colocar cámaras, como veis, estamos en el ala, bueno, no, no, quita la brújula, está ahí, en el ala norte, ¿vale? Y lo que haremos será colocar una cámara ahí, tal cual, en la calle, luego iremos al otro lado, ya sabéis que tiene como dos accesos, esta de ahí y esta de aquí. Aquí haremos lo mismo, la podemos colocar también por aquí, y bueno, también la podríamos colocar si queremos aquí, ¿vale? O desde la planta baja también se puede colocar, ¿vale? Aquí en la planta baja también podríamos colocarla, no hace falta subirse la de arriba, porque como veis, pues bueno, simplemente es pegarla a la pared. Entonces, bueno, esto la pega es que vamos a perder la cámara, por supuesto, la perdemos del tirón porque no podemos recuperarla y lo más probable es que la rompan. Y solo sirve para saber dónde nacen, pero bueno, esto en casual, sobre todo, porque nacen todos juntos, aunque bueno, en Rankeds aquí, al haber solo dos respawns, puede venir bien. Esto también puede estar muy, muy OP para caveira o para cositas así, para saber por qué ventana van a entrar, ¿vale? Y aquí en este lado, en el otro lado, también podemos hacer lo mismo, sería colocarla ahí y en el otro lado, ¿vale? Más para allá. Pero bueno, me he quedado sin cámaras, vamos a ver cómo se ven. Y como veis, las cámaras están muy chulas, vemos lo que viene a ser toda la entrada lateral, ¿vale? De todos los, todo el ventanal, todos los ventanales, ¿no? Todas las plantas. Entonces, bueno, está bastante cheto, está muy bien y así podemos saber si bajan por ventanas, lo cual, bueno, nos puede dar una información muy buena para, pues para dar un comienzo fuerte a la partida, gente. Así que bueno, estas son las tres primeras cámaras. Nos movemos, gente, a la segunda planta. Vamos a empezar por las cámaras de segunda planta y bueno, este es un sitio típico de defensa del Biohazard Container, ¿no? De estos de asegurar la zona. Voy a intentar hacer sobre todo cámaras de asegurar la zona, pero bueno, como pondremos cámaras por todo el mapa, también nos van a valer para bombas y rehén. Y bueno, aquí ya sabéis que podemos colocar estas que hemos dicho, que además nos dan de lleno para la entrada de este contenedor, por si entrasen por ventanas, porque, bueno, es bastante arriesgado defender aquí. Entonces, bueno, podemos colocar estas en este sitio y luego os recomiendo reforzar paredes, por supuesto, el equipo reforzará. Y una vez que estén reforzadas, si abrimos aquí, ¿vale? Si abrimos justamente esto, podremos colocar una cámara tal que ahí, ¿vale? Está un poquito mal colocada, pero bueno, no pasa nada. Porque como veis, podremos ver lo que viene a ser la entrada de la derecha si entrasen por ahí a fondo y luego si entrasen por ventana por aquí, por la izquierda. Si estuviese algo mejor colocada, que la verdad es que se me ha ido para un lado y creo que no la puedo recuperar, ¿no? Si estuviese un poco mejor colocada, también veríamos esta entrada de aquí, ¿vale? Con la cámara. Con lo cual, si los enemigos, pues bueno, entran así, de esta forma, pues les podemos marcar y, bueno, tendrán que mirar ahí arriba y demás para encontrar la cámara. Así, bueno, ese sitio está muy bien. Luego, por aquí también tendremos este, que es muy, muy, muy típico, de los típicos de cámara de Valky, que es que podemos meter la cámara, a ver, que rompamos, podemos meter la cámara ahí dentro, ¿vale? Entonces, bueno, no se ve del todo, sí que es verdad que sí que ya lo se ve, pero bueno, hay que fijarse y, bueno, el ángulo que nos daría sería a... No, las botellas rotas, no, a esa puerta y si os fijáis también da a la puerta de al fondo. Luego también tendremos por aquí este, que es más de lo mismo, es muy parecido al que acabamos de hacer antes, que es simplemente si reforzamos aquí, esta pared, y rompemos la parte de arriba, vamos a romperla, ahí está, vamos a romperla con la Eagle, porque bueno, la Eagle abre más casi que la escopeta. Una vez que esté rota, sí colocamos bien la cámara, no como antes, ahora sí que está bien colocada. Como veis, tendremos ángulo a... Bueno, ahí no, porque se ve bastante mal, a ver... Es que, ah, tenía que haberle echado un pelín para adelante, hay que echarle un pelín para adelante, ¿vale? Pero bueno, si la echamos un pelín para adelante, como veis, tenemos un acceso anticipado, así van a entrar, que además desde aquí, bueno, les va a costar un montón ver la cámara, porque ya me contarás tú quién se va a poner a mirar ahí. Pero bueno, si la echamos un pelín para adelante, ganamos un poco más de campo de división, aunque está más a la vista la cámara. Pero como veis, podemos ver si entran por baño y luego pues también podemos cubrir esta puerta con la cámara, así que bueno, está bastante chula. Luego, esta la he encontrado también, no sé si funciona 100%, porque no he probado con enemigos, pero imagino que sí. Y es que si metemos la cámara ahí en esa esquina, como veis queda oculta prácticamente al 100%, no veremos nada con ella, prácticamente nada. Pero si marcamos, si pulsamos la Y, el triángulo o la X, empecé, si era con la X, eh, mira el teclado, en plan, era la X, sí, era la X. Bueno, si damos a la opción de marcar, seguramente marquemos a través de la planta. Así que bueno, esto está muy bien porque es una cámara, por así decirlo, invisible, ¿vale? Luego chicos, si reforzamos esta pared de aquí, volverá a quedar la parte de arriba descubierta. Si abrimos, como hemos hecho antes, si colocamos una cámara, tendremos ángulo, por supuesto, a esta entrada y, como veis, a la sala de al lado, por si entrasen haciendo rappel, ¿no? Entonces lo típico que entran aquí haciendo rappel y tú estás, por ejemplo, aquí, colocado. Pues en el momento que oigas que entran, te asomas y les haces ¡pim, pam, pam, pam! y los matas, ¿vale? Sería muy cómodo, muy sencillo y la cámara está muy escondida para los que entran con rappel que no la van a poder casi ni ver, ¿vale? Yo, como veis, desde aquí no la veo, en cambio la cámara a mí sí que me ve, ¿vale? Sí que bueno, este también está muy chulo, ¿vale? Estos de encima de los refuerzos siempre son muy cómodas de poner porque son muy sencillas, no hay que pensar mucho y están bastante bien. Bueno, luego tenemos esta zona de baño que realmente no hay ninguna cámara útil, lo único que os podría recomendar, pero es un poco una tontería, es que podéis colocar una cámara aquí, no, aquí no, perdón, un poquito más abajo, lo que viene a ser ya en la pila de abajo. Y bueno, como veis, si yo entro por aquí y no veo la cámara, ¿vale? Y si me echas a la derecha para piquear con la cámara, yo con la cámara puedo ver en la cabeza al enemigo, ¿vale? No lo puedo marcar, pero lo puedo ver en la cabeza. Entonces bueno, esto nos puede servir únicamente para saber si vienen por esta zona, pero bueno, no creo que sea 100% necesaria. Que encuentren aquí la cámara es muy complicado, pero el ángulo que tiene es malísimo, únicamente para las cabezas, ¿vale? En la habitación de aquí al lado, servidores, realmente bueno, podéis colocar cámaras por aquí arriba y tal, que quedarán algo escondidas, inclusive podríais colocar una aquí, que también queda muy escondida, pero el ángulo que nos va a dar es muy malo, o sea, no vamos a tener realmente nada de ángulo, por lo cual no lo recomiendo. Lo único que puedo recomendar para tener una cámara aquí cerca de servidores es que rompáis mejor a un agujero aquí, en el lado derecho, ¿vale? La parte alta, y aquí ya sí que sí podemos meter ahí una cámara, y como veis tendremos controlada esta sala y el pasillito de la derecha, o sea, que muy cómodo, muy buena, porque vamos por este pasillo, suelen entrar, y la verdad es que está bastante bien, también cubriremos ahí la zona de baño y esa ventana de ahí enfrente, por si les diese por entrar, ¿vale? Pues bueno, esa cámara está muy bien, luego tendríamos esta, que es que bueno, muchas veces también, como bien hemos colocado esta cámara, entran por aquí, y bueno, por aquí, colocarla en las esquinas es un poco tontería, porque hay un montón de cámaras y demás, en todo caso podríamos meter una ahí detrás para que quedase algo oculta, este también es un buen spot, pero bueno, yo recomiendo meterla aquí, justamente debajo de la mesa, la colocamos ahí, ¿vale? por esa zona, y como veis con esta cámara, tenemos ángulo a la entrada de esta puerta, que muchas veces pues intentan entrar así, piqueando, ¿no? aquí, entonces bueno, les podremos marcar, se van a volver locos, y como veis yo la cámara, es que ni la veo, tendría que tumbarme para verla, o sea que está súper bien, pude marcar, y es muy complicado que la encuentren, así que esta la recomiendo, vamos, enormemente. Y para terminar ya esta zona, este lateral, bueno, tenemos por aquí todos estos techos y demás, pero bueno, es una chorradilla, aquí nos la van a pillar casi seguro, os voy a enseñar un par en esta zona, la primera es justamente aquí, en esta silla, si la encajamos debajo de ella, hay un poquito más abajo ahí, como veis quedará bastante oculta para los que entran por aquí, bueno, es que no la he colocado muy bien, esperad un segundo, la vamos a colocar mejor, bueno, ahí está algo mejor, pues bueno, aquí cuando entren no la van a ver, nosotros con la cámara sí que vamos a poder ver los pies de la gente que entra, de hecho vemos todo el pasillo, está muy bien, ellos no ven la cámara, entrarían, les podemos marcar, y bueno, aquí se van a volver locos hasta que la encuentren, acaban encontrándola, pero se volverán locos, y lo único malo de esta cámara es que si entran por aquí, pues sí que la van a ver, a pesar de que nosotros les vamos a ver, pues ellos también nos verán, pues bueno, esa está muy bien, luego aquí también tenemos esta, la típica, debajo de la mesa, estas van de lujo, siempre las intento buscar, porque son las más cómodas, como veis, vemos la entrada, el punto y demás, está muy bien, y ellos pues no van a ver la cámara, a no ser que se agachen o se tumben, muy buena, y ya pues para acabar, recordad que todo este techo es súper enredoso, como veis, y bueno, podemos colocar una cámara muy fácilmente, ahí en el techo, y desde el techo pues también les va a costar un montón encontrarla, así que bueno, acordaros de que este techo está súper chetadillo, así que nada, usadlo gente, vamos a seguir poniendo cámaras. Bueno, para rematar esta planta de arriba, tan solo decir que bueno, esta zona de aquí, podemos colocar cámaras por toda esta zona, es muy sencillo, a todo el mundo se lo habrá ocurrido, imagino, pero bueno, yo recomiendo simplemente venir a este lateral, y desde este lateral ya sí que sí, tirar para allá la cámara, ahí, y como veis la cámara queda, bueno, bastante, bueno, esta en este caso ha caído un poco mal, pero si lo habéis echado un poquito más para adelante, vale, más para allá, nos quedará un ángulo muy bueno de lo que vienen a ser las dos plantas, y toda esta zona, con lo cual está muy chulo, bueno, no está tan mal la cámara, y creo que es lo mejor, aunque os diré que bueno, que en el otro lado se puede hacer algo muy parecido, bueno, muy parecido no, lo mismo para cubrir el otro lado, ¿no?, esta zona de aquí, pero se puede mejorar en esta zona, porque os voy a recomendar una cámara de estas de poner así en el techo, que bueno, por aquí podríamos poner, como bien he dicho, pero yo os voy a recomendar que pongáis aquí en estas escaleras, echáis para atrás y la lanzáis, y de esa forma, vale, esta no ha caído bien, vamos a volver a intentar, hay que coger un poco de truquillo para poner esta cámara, pero como veis, si la echamos así hacia atrás, se acaba pegando en el techo, es importante impulsarse para atrás, para que la cámara llegue, y como veis esta cámara, bueno, el ángulo también es súper bueno para todo el tema de escaleras y de la planta de abajo, ¿vale?, y se van a volver locos buscándola, no la van a encontrar, vamos, ni del palo, nadie se va a poner a mirar así para arriba, a ver si está la cámara, ¿sabéis?, pues bueno, esta cámara está muy, muy bien también, el tema de pasillos, ¿vale?, todo el tema de pasillos de aquí, de esta planta, no lo voy a tocar mucho, simplemente, bueno, os puedo recomendar poner alguna ahí, que tiene buen ángulo, o ahí, ¿vale?, aunque ya está esa predeterminada de allí, ¿vale?, entonces, bueno, lo único así que os puedo recomendar es quizás poner una en esta zona, en esta esquina, ¿vale?, o inclusive intentar colocarla por aquí, ¿vale?, por esta zona de aquí, ¿vale?, de hecho vamos a probar, por ejemplo, ese palo negro ahí, vamos a colocarla por ahí, por esa zona, y como veis, bueno, da un ángulo a toda la planta superior, pero vamos, no recomiendo mucho colocar esta cámara, porque realmente no tiene un ángulo excelente, aunque bueno, ya os digo que a veces puede veniros bien. Bueno, lo he dicho, gente, el tema de pasillos y demás, no voy a colocar muchas cámaras, porque no requieren mucha imaginación, simplemente es colocarlas por cualquier sitio, no tiene mayor historia, ¿vale?, las podemos colocar por aquí, yo qué sé, es que cualquier sitio que veáis es bueno, no voy a centrar más en estas salas, ¿vale?, sobre todo las que tienen punto, que de hecho aquí hay una que tiene punto, y bueno, creo que es aquí, si justamente aquí hay un punto de defensa, así bueno, aquí os recomiendo para así, para empezar, camaritas sencillas, sería una aquí en ascensor, ¿vale?, que es muy simple, que es que simplemente si tiramos la cámara hacia ahí, hacia arriba, bueno, esa se me ha ido un poco a cuenca, pero bueno, nos valdrá, como veis, podemos ver si vienen por aquí, ¿vale?, es una cámara un poco suicida, pero nos vendría bien para saber si bajan por esta zona, de hecho, si la pegamos más a esta zona, ¿vale?, aquí, pues será mucho más sencillo, porque podemos ver también más ángulo del ascensor, y bueno, es posible que la cámara salga viva. Luego, en este pasillo de aquí, central, que tenemos todas las fotos y demás, os puedo recomendar colocar una cámara en esa esquinita, bueno, en esa o en cualquiera de estas, porque bueno, nos dará un ángulo total de la sala, y estará algo escondida, ¿vale?, no es el mejor sitio del planeta, pero bueno, está bastante bien. Bueno, aquí en la zona de peces, podemos colocar una cámara aquí, en su ojo, ¿vale?, en el ojo del pez, y bueno, esto pachas a la risa, porque para otra cosa no vale. No, pero en serio, aquí en zona de peces, tampoco hay muchos sitios como tal, pero os puedo recomendar lo de siempre. Abrimos hueco en la pared como tal, pero vamos a abrir más hueco todavía, ahí está, colocamos cámara, y como veis, tendremos ángulo a la sala de los peces, y también al pasillo de fuera, entonces bueno, tendremos esta zona controlada. Y bueno, gente, aquí arriba ya la verdad es que no quedan muchas cámaras así por colocar, que sean útiles, en todo caso os puedo recomendar esta de aquí, ¿vale?, porque bueno, aquí hay un punto, se suele defender un punto, pues simplemente rompéis este lateral, colocáis la camarita, ¿vale?, y como veis, pues vemos dos salas y podemos reforzar la pared. Y ya yo creo que no hay ninguna cámara así más útil aquí arriba, la única que os voy a dar es esta en la tienda de los juguetes, aquí en el lado de peces, bueno, juguetes de peluche y tal. Aquí, bueno, podemos colocar un montón de cámaras que pueden servir, ¿vale?, por esta zona y demás, pero bueno, yo os recomiendo esta, ¿vale?, que bueno, hay que tener un poco de puntería ahí para meterla, está ahí perfecta, y bueno, como veis, podemos ver esta sala, si entras en por la puerta y demás, es bastante difícil ver la cámara, y luego además, pues, podemos ver el pasillito, así que está muy bien esta cámara también, está muy chula, muy correcta, y nada, gente, vamos ahora a la planta de abajo, de hecho os voy a enseñar un sitio del tirón ya, con esta última cámara que nos queda, y es, creo que era aquí a la izquierda, no era a la derecha, ahí está ahora mismo un poco desubicado, dame un segundo, vale, ya muy ubicados justamente en la zona sur, lo más al lado de estas escaleras posibles, ¿vale?, de estas que bajan así, entonces bueno, aquí, que está aquí el cuarto de los Budas, podemos colocar una cámara aquí en la maleza, la metemos, tal cual, y como veis, podemos, bueno, no ver nada, pero podemos marcar y podemos estar mucho, además, bueno, se ven las sombras pasar, si están los enemigos, y bueno, esta, en este caso, porque se ha escondido mucho, pero si la colocamos más por aquí, pues veremos algo más con la cámara, así que nada, esta es la primera cámara de la planta de abajo, los pasillos, como hemos dicho antes, los voy a ignorar, así que simplemente voy a poner cámaras dentro de las salas, porque bueno, los pasillos, ya os digo, que pongáis ahí una cámara, pongáis otra, pues por aquí arriba y demás, pues ya queda bastante oculta. Bueno gente, ahora estamos en la zona de T, aquí, bueno, lo de siempre, si rompemos, por ejemplo, esta pared de aquí, podemos colocar una cámara, que se va a ver bastante, pero bueno, nos da ángulo a las dos salas, lo cual está bastante bien, y luego, pues más de lo mismo, en lo que viene a ser toda la sala del punto, pero vale, aquí si rompemos, pues algo mejor de lo que estoy rompiendo yo, ahí, podemos también encajar una camarita, que nos dará ángulo a la sala del punto, y luego, pues, a la zona del ascensor, o sea que también bastante chula, y luego la otra pared que recomiendo romper aquí, en esta defensa de T, es esta de aquí, vale, si rompemos por ahí arriba, podremos también colocar una cámara, que como veis, da esta entradita de aquí, y bueno, luego un poco al punto, esta es que está bastante oculta, porque los enemigos, pues, intentan acceder por esta zona, vale, que es justamente donde está esta zona, estos armarios raros, y las escaleras por ahí, no sé si ubicáis más o menos donde estoy, pues les va a costar un montón encontrar esta camarita, vale, así que bueno, está muy bien, vamos con más. Bueno, pasamos aquí a la habitación de al lado, lo tenemos, bueno, los techos típicos y demás, podemos colocar una cámara, en todo caso, vale, se me ha ido el dedo, podemos colocar una cámara, lo que viene a ser debajo de la barra, que ya os digo que son sitios bastante buenos, aunque esta barra es un poco más alta que el resto, con lo cual se ve más sencilla la cámara, pero bueno, sigue haciendo el apaño, vale, para los que vienen por aquí, está bastante bien esta esquinita, pero bueno, es más visible que las típicas mesas, todo hay que decirlo, y luego pues también podemos colocar una aquí, vale, de tal forma que no se ve desde la ventana, con lo cual, bueno, cuando pasen por aquí, pues les podremos fichar y no podrán romperla, pero bueno, esta no es que sea muy buena. Luego aquí en la zona del ascensor, podemos colocar una cámara aquí, que bueno, es una chorradilla, pero algo oculta queda, como veis, a simple vista, y bueno, el ángulo pues es muy bueno, ascensor y lateral, y bueno, a través de estas plantas se puede marcar, bueno, que sepáis que podemos colocarla aquí, en este macetero, o en este, y bueno, quedan bastante escondidillas. Luego, pasando más a la zona del restaurante, que creo que además os interesa nada más, porque se suele defender, podemos colocar una aquí, que parece una chorrada, pero mucha gente salta la, la esta, la, la encimera esta, la barra, como se llame, y no mira si hay una cámara y tal, entonces bueno, esta cámara parece que no, pero ayuda bastante, y los enemigos pues hasta que la encuentren tendrán que darse la vuelta y demás, con lo cual pueden quedar bastante vendidos, está muy bien también esta cámara. Otra también aquí dentro será esta, detrás del bambú, que queda algo escondida, y como veis, da a toda esta salita, esta recepción, y queda muy bien. Aquí en restaurante, podemos meter una cámara en esa esquina de allí, que bueno, no es que sea un sitio muy escondido, pero está muy bien, porque podemos ver tanto la ventana de la derecha, como la puerta del fondo, entonces queda muy claro el spot, y bueno, puede ser muy cómodo para vigilar a los que entran. Y bueno, también aquí en la zona esta de recepción principal, podemos encajar una cámara ahí, bueno, ahí se ha cruzado con el bambú, pero si la ponemos un poco más atrás, tendremos pues este ángulo, con el bambú de por medio, que tampoco está mal, pero bueno, es una cámara bastante evidente, pero bueno, ya os digo, para cubrir la recepción también puede ser muy útil. Y luego aquí en este pasillo central, que por aquí además hay muchísima afluencia de enemigos, os recomiendo colocar esta cámara, que está muy chula, la colocamos debajo del ascensor, bueno, la podemos introducir más al fondo, si queréis, pero bueno, dará menos ángulo, quedará más segura, pero dará menos ángulo, entonces bueno, como veis no la veo, es imposible verla, pero ella sí que es verdad que me está viendo los pies, entonces bueno, aquí con un compañero, si nos va soplando por donde están, puede incluso marcar un poco, esta cámara la verdad es que está muy OP, es un muy buen descubrimiento, y la recomiendo un montón. Y por último gente, nos quedaría esta pequeña sala de restaurante, vale, que está en el lado opuesto, y aquí la verdad es que tampoco, bueno, no creo que haga falta poner aquí ninguna cámara, si hubiese que poner alguna, recomiendo siempre debajo de las mesas, ya sabéis que es de los mejores sitios, porque cuesta mucho encontrarlas, y el ángulo que nos dan es bastante bueno, entonces nada, simplemente rebuscar un poco debajo de la mesa, según la puerta que queráis cubrir, y colocáis la cámara. Así que nada gente, espero que os haya molado un montón este pequeño vídeo, de las cámaras de Valkyria, y nos vemos en el próximo, hasta luego.